Lo mismo, es como lo que decía yo ayer, que me faltó, y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Anale en Televisa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desafiado a los medios masivos de información, ya que millones de mexicanos y extranjeros ven las mañaneras para estar bien informados. Las televisoras, radio, revistas y periódicos han decaído drásticamente en estos últimos años en México, ya que actualmente se ha visto que difunden información falsa engañando al pueblo, y esto ha causado que estos medios de desinformación estén en números rojos. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente de México dio a conocer cómo la televisora Televisa quería chantajear a la ingeniera Rocío Anale, futura gobernadora de Veracruz, solicitándole 200 millones de pesos, o de lo contrario, revelaría información secreta. Ante este chantaje de Televisa, la ingeniera Rocío Anale no aceptó el trato, y hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador lo expone, y da a conocer que los medios como Imagen TV, Latinus, Televisa, TV Azteca, Periódico El Reforma, entre otros, andan muy molestos, porque actualmente no reciben un solo peso en el pago de publicidad del gobierno federal. Y esto está ocasionando el desplome de sus finanzas, al grado que estos medios están incurriendo a estos actos de chantaje y manipulación, buscando por todos lados obtener dinero a como dé lugar. Lo mismo ha sucedido con la revista Proceso, que últimamente ha estado en decadencia, y lo vemos claramente hoy en la conferencia de prensa, al ver a una de sus reporteras de este medio encarar al presidente. En otro tema, presidente, al hablar, usted ha hablado en varias ocasiones de lo que sucedió en el sureste mexicano, en torno a personas que aprovecharon muchas de las oportunidades que se dieron para adquirir terrenos en auténticos paraísos en esa región. Entre algunos abusos que usted ha mencionado, pues es la venta de terrenos de hectáreas a precios irrisorios. En muchos de los casos de quienes han apoderado de esta sierra, no nada más extranjeros, sino también nacionales. Hay algunos de estos casos que se mencionan, bueno, pues se tiene información en torno a la familia del director general de la CFE, Manuel Batlet, quien se ha beneficiado de algunas de estas maniobras que han tenido gobiernos locales en torno a la asignación o incluso enajenación o otro tipo de maniobras para dar terrenos a personas que se benefician y que, bueno, pues no pagan o precios muy reducidos o incluso cero pesos por algunas de las hectáreas. Esto, pues de algunos años para acá e incluso todavía en los últimos, las propiedades entre el hijo y la pareja de Manuel Batlet, bueno, pues ya al menos en esta región, en lo último que se sabe, suman 164 hectáreas. Tienen predios en zonas de lujo, en algunos casos, como le mencionaba, no les costó, en otros, pues precios muy, muy por debajo de lo que cuesta ya ahora el metro cuadrado ya en la zona de, al menos en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Por ejemplo, en algunos de los casos, en 2019 se habla de que Abdalá adquirió un departamento en el condominio La Privada, en la zona residencial de Tulum, de acuerdo con el registro público de la propiedad, pagó dos millones y medio por, pues, un número importante de hectáreas. En este sentido, pues sabemos que eso no es lo que cuestan las, los, los, incluso las hectáreas o los inmuebles en zonas como esa. Y sabemos también que, bueno, pues vienen beneficios importantes con la construcción del Tren Maya, una obra, por supuesto, aparte, y que en esa zona, al menos el Parque del Jaguar, habrá como muchos beneficios en este sentido. También, bueno, pues importante mencionar, por ejemplo, en el caso de Puerto Morelos es donde no se pagó, pues, ni un peso, incluso por 3.9 hectáreas, incluso hasta en algunos casos se les ayudó a pagar algunos de los trámites que se tienen. Otra zona, por ejemplo, también se habla en San José, que son 159 hectáreas con un costo de casi 24 millones y medio, es decir, unos 15 pesos el metro cuadrado, que fue lo que le costó esto, bueno, en un trámite, en una maniobra que tuvo León Manuel Bartlett con una de sus constructoras. Es decir, tienen varios de los beneficios y, bueno, pues sabemos esto se dio después de un largo litigio en el que por una persona, la anterior dueña, no pudo pagar un crédito que tenía, ellos aprovecharon este tipo de maniobras. Es decir, presidente, yo quisiera preguntarle si se analiza este entramado, sobre todo porque ha sido una denuncia recurrente de usted en torno a personas que se han beneficiado de esto, sobre todo en el sureste mexicano, cuando compraron a precios pues muy bajos y pues ahora sabemos que cuestan demasiado dinero y que incluso se pueden beneficiar de las mismas personas que viven ahí y que pues viven en cierto grado de pobreza. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones, presidente? Sabemos que, si bien a lo mejor puede decir no es directamente el director, es la familia, pues que se han beneficiado de ese tipo de cosas, además de contratos. ¿Va a analizar este tipo de asuntos? ¿Le parece correcto que sea así? No, siempre nosotros hemos denunciado todo ese tipo de operaciones fraudulentas, siempre lo hemos denunciado. Se robaron los gobernantes anteriores de Quintana Roo y eso sería buen tema para proceso, la investigación, el fideicomiso de Xeljá, se lo robaron, estamos hablando de miles de hectáreas, hagan la investigación. Cuando Fox vendieron como a cinco, diez minutos del aeropuerto internacional, vendieron como 600 hectáreas de manglares a siete pesos, no sé si a siete o a setenta pesos, creo que a setenta, el metro cuadrado, lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra, eso tampoco proceso se ocupó. Y no tengo información sobre lo que planteas, lo que sí sostengo que hay de parte de proceso una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado Bartlett y al gobierno que yo represento, basta con ver la portada de proceso sobre lo que estás hablando, porque dan la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a la familia del licenciado Bartlett. Es como cuando Carmen Aristegui, otra paladina de la libertad, dio a conocer que el programa Sembrando Vida lo habíamos implementado para que se cultivara cacao para la chocolatera que tienen mis hijos. Aquí está, el paraíso de los Bartlett en la ruta del Tren Maya. O sea, es como cuando este premio Nobel de periodismo, Tim Golden, pone en su portada, porque, a ver, ¿qué tiene que ver el Tren Maya? Bueno, pues… A ver, permíteme. Le quiero responder. Es periodismo tendencioso y es lamentable que el proceso ya se convirtió en un pasquín inmundo al servicio del conservadurismo. A ver si está las ocho columnas del periódico del New York Times, no, del otro, del Till Golden, cuando puso con signos de interrogación. A ver si la gente… porque ¿qué tiene que ver el Tren Maya? ¿Le pudieron… se le pudo dejar el paraíso de los Bartlett en Cancún o en Quintana Roo? Bueno, pero era mancharnos o tratar de involucrarnos y ese es el periodismo mafioso del proceso, con todo respeto a don Julio. En realidad, Bartlett, lo que tiene información… ¿Qué tiene que ver Bartlett también? No es que como tal se haya hecho, por supuesto, el Tren Maya para favorecerlos, evidentemente no. En realidad, parte del… pues, como sabemos, toda la trayectoria que ha tenido Bartlett, pues, por muchos años, por ejemplo, en el PRI, pues, tuvo… Pero el Tren Maya se empezó a construir hace cuatro o cinco años. De información en torno a que en el sureste iba a haber, pues, en algún momento, por supuesto, desarrollo, de algún plan que nunca se llevó a cabo, como en este gobierno, pero que desde 2012 sí se tenía como empezar a planificar el crecimiento. En lugares como precisamente el sureste mexicano, iba a ser una zona que, por supuesto, se estaba desarrollando. Es un poco también lo que usted ha mencionado en torno a la especulación, además. Entonces, quisiera preguntarle, presidente, independientemente de lo que menciona, ¿eso exime a la familia de tener este tipo, gracias a maniobras, ese tipo de predios costosísimos ahora? Pues es un asunto de la familia, de lo personal, pero ustedes no tratan así el caso. Incluso si hubiese corrupción, como todos los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciarlo. Y hay que ir a la fiscalía y presentar una denuncia, pero no calumniar. Con estos… no, es que son datos del registro público, la propiedad no es que se haya… Sí, sí, por eso, pero entonces solicitar a la fiscalía que haga una investigación para ver si hay un conflicto de intereses entre la familia del licenciado Ártel y él, en este caso, como servidor público. ¿Lo haría usted todavía con los elementos que se están aportando? Sí, sí, que lo haga la fiscalía. Sí, pero no ese es el propósito, es una campaña, es… El universal Osaka, en la misma información, en la misma investigación. Sí, es reforma, es universal, es lo mismo. Bueno, es como lo que decía yo ayer, que me faltó, y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Anale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería, que miren, arranca dos bocas al 50 por ciento. Bueno, pues de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, de que se iba a perder Veracruz, o mejor dicho, que Rocío Anale y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz. Entonces, poco lo que hacían, se reunían los del bloque conservador con los empresarios, les mostraban encuestas en donde ya estaban empatados y que hacía falta nada más el último mojalón y que cooperaran y les quitaban dinero. Los timaron. ¿Qué debería Claudio X. González informar cuánto recibió? Bueno, así como por oficio se debe de pedir a la fiscalía que aclare lo de la familia Bartlett, con la información de ustedes, así también por oficio. Claudio X. González debería decir cuánto dinero recibió, de quién, para la campaña. Pero también el Universal, que eso es lo que se me pasó ayer, nada más hablé de una televisora. Pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Anale y eran ocho columnas antes de las elecciones. A ver si encuentran una. Entonces, ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna que actúa de manera mercenaria. Aquí está, miren, el premio nacional, no, premio mundial del periodismo, premio Nobel, el Pulitzer, dos veces. Fíjense cómo manejó su información. los narcotraficantes los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Pero resulta que de manera truculenta, porque pertenecen a la AMPA del periodismo, le pone signos de interrogación. pero díganme si esto no es calumnioso. Pero bueno, qué bien que están haciendo esas investigaciones y adelante. Si hay elementos y los tiene que seguir de oficio la fiscalía que actúe y ahí la llevan, va muy bien procesos. Presidente, en un último, perdón, en un último tema, lo que tiene que ver con Ayotzinapa, nada más. Toda esta información en torno a lo que se ha dicho aquí en contra de organizaciones del país y también internacionales que apuntan a que quieren socavar una institución tan importante para el país como es el Ejército mexicano en especial. Parte de lo que se ha conocido en un informe militar desde 2016, conocido como el análisis de los factores internos y externos que influyeron en la actuación del GIEI y su impacto con el Ejército, es decir, desde el sexenio pasado, se hablaba ya de este tipo de narrativa. Quisiera preguntarle, presidente, si en ese sentido usted de alguna manera ha tenido una especie de sugerencias por parte del Ejército para hablar en torno a qué es lo que ellos consideran que están haciendo organizaciones internacionales para afectar al Ejército en torno al caso Ayotzinapa, es decir, una narrativa que usted retoma del Ejército desde 2000, que ellos tenían desde 2016 y ahora la repite constantemente para que se tenga la idea de lo que el Ejército cree que está pasando con las organizaciones internacionales. De hecho, en algún punto ellos ya mencionaban que Estados Unidos eran los que estaban interesados e incluso a usted lo mencionaban como parte del riesgo que pudiera haber para socavar precisamente este tipo de instituciones con los discursos que se tenían cuando el inicio de las investigaciones de Ayotzinapa. Pues ya nosotros hemos hablado bastante de esto. Lo cierto es que antes las agencias y el gobierno de Estados Unidos actuaban sin recato alguno en nuestro país, no respetaban nuestra independencia, nuestra soberanía y nosotros lo que hemos planteado es cooperación pero con respeto a la soberanía y llegaron a sostener de que no confiaban en el ejército y pues había injerencia de organismos internacionales en nuestro país y se puso orden en eso básicamente. ¿Se sostiene aún con lo que pasó por ejemplo con la última captura? Claro que sí. México es un país independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero y estamos ayudando en el combate al narcotráfico porque somos vecinos, amigos y sobre todo por razones humanitarias porque ellos tienen un problema grave. yo les podría decir, podría sostener que ese es el principal problema de Estados Unidos. No fue lo que sucedió ayer o lo que pueda pasar con crisis económicas o financieras, eso lo pueden superar relativamente fácil. Pero la crisis de consumo de droga en Estados Unidos es algo muy grave y ojalá lo atiendan y que no sea nada más un tema de campaña y mucho menos que sea tema de campaña para culparnos a nosotros. Pero sí vamos a seguir cooperando, trabajando de manera conjunta, pero con independencia y de acuerdo con nuestra política. Es lo mismo que sucede en materia de política económica. Nosotros ya no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ni nos imponen la agenda los organismos financieros internacionales como era antes. Eso duró tres décadas, más de 30 años. Desde el extranjero nos mandaban las recetas de lo que tenía que hacer el gobierno en materia económica y siempre para favorecer a una minoría en contra de la mayoría de los mexicanos. Entonces, eso ya no existe, eso es lamentablemente una historia amarga que nos dañó muchísimo. Lo mismo en materia de seguridad. Ya no está el plan Mérida. Desde hace poco, más que ustedes padecen, no ustedes, los dueños de los medios y los directivos padecen de amnesia, pero ¿qué era lo que hacían las agencias de Estados Unidos en México en materia de seguridad? En vez de ayudar al desarrollo, atender las causas del problema de la violencia, traían helicópteros para llevar a cabo masáqueres, armamentos. Bueno, llegaron a aplicar el operativo ese rápido y furioso. Se pusieron de acuerdo los gobiernos para introducir armas de contrabando a México y como fueron asesinados mexicanos y estadounidenses por ese fallido plan, en vez en vez de hacer una investigación a fondo y castigar a los responsables como estaban involucrados personajes de arriba, le dieron carpetazo al asunto. Eso ya no. Y en el caso de Ayotzinapa, presidente, el discurso que tiene ahora era un tanto distinto cuando era candidato. ¿Cambió a su gerencia del Ejército? No, 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 yo soy independiente, yo nada más tengo un amo que es el pueblo de México y yo no puedo mentir y no puedo robar y no puedo traicionar al pueblo. ¿Cómo voy a mentir diciendo sin las pruebas hasta ahora de que fue el Ejército el que desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa? Si no tengo las pruebas, si no existen las pruebas, pues no hemos podido contar con las pruebas, pero ya ustedes ya lo convirtieron en consigna, porque precisamente la entrevista de la señora Anabel Hernández acusando al Ejército sin pruebas se publicó en proceso y fue igual que ahora desde 2016 escribió su libro y su libro tenía un capítulo fue el Ejército y no hay ninguna prueba bueno, la señora repito escribe un libro en contra mía que publica 15 días antes de las elecciones igual que el premio Nobel de periodismo lo mismo con información de la DEA y no presenta una prueba una que eso no es periodismo mercenario eso no se le debe hacer a nadie a ningún ciudad pero menos si no se tienen pruebas a quien representa a un país porque a nosotros nos tienen que respetar porque yo estoy aquí por decisión del pueblo yo tengo autoridad legal legítima a mí no me impusieron no soy calderón para no mencionar a otras personas somos distintos entonces no puedo agachar la cabeza no entonces sin ninguna prueba la señora se atreve a decir que me dieron dinero para la campaña en el 2006 y sale su libro y no sólo son las publicaciones de Tim Golden son también publicaciones en el New York Times y millones de mensajes en las redes sociales pagados porque todo eso cuesta mucho dinero entonces ya basta de ese periodismo ese periodismo mercenario y hay que denunciarlo cada vez más porque si son una remora impiden que se purifique la vida pública del país no contribuyen a combatir la corrupción al contrario están del lado de los corruptos quienes aplauden un reportaje en contra de nosotros pues la minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que ahora están inconformes más desde hace dos meses que empezaron a creerse sus propias mentiras y sus propios prejuicios porque como son muy clasistas muy racistas nunca 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 entendieron y ojalá cambien de que todos los mexicanos tenemos derechos y que hay igualdad y que no hay mexicanos de primera y de segunda que este los potentados son más que los humildes no vale lo mismo el voto de un multimillonario en una democracia que la de un campesino vale lo mismo el voto de un obrero que de un comentarista famoso de radio de televisión de un articulista de la prensa escrita vale lo mismo pues el derecho que tiene cualquier mexicano entonces eso les cuesta mucho ahora que Said lean el artículo de Said y lean la respuesta de Fabricio Mejía pero lo de Said es un ejemplo claro de la decadencia del conservadurismo es la decadencia del pensamiento conservador fíjese su razonamiento palabras más palabras menos este el pueblo no sabe decidir no sabe casi casi el pueblo es ignorante un poco lo de su colega este Sheridan que dice que el pueblo no es bueno ni es trabajador ni es responsable o sea es del mismo grupo que viene del finado paz con Krause pero en plena decadencia todo ese ese grupo pues dice el pueblo es tonto palabras más palabras menos dice como es que votaron por un proyecto que significa corrupción violencia y no sé que otra cosa si los engañaron este yo le diría al maestro Sainz bueno y entonces si el pueblo de México está atrasado y es manipulable qué cosa fue lo que hicieron ustedes durante todo el tiempo que apoyaron el modelo neoliberal o neoporfirista si el resultado que deja ese modelo es un pueblo manipulable una sociedad atrasada ¿por qué no hacen la autocrítica? ¿de qué sirvió que Zahid apoyara a Fox y a Calderón y todas las privatizaciones la modernidad entre comillas del periodo neoliberal si el resultado es que millones de mexicanos son como niños entonces ¿cuál es el legado que dejó el modelo que ellos defendían o cómo medimos el avance o el atraso en una sociedad no es con la actitud y con los hechos del pueblo con los cambios de mentalidad pero no es lamentable que después de tanto tiempo lleguen a esas conclusiones ¿por qué votaron así? así se llama y aquí explica pero cualquier cosa ¿cuál? sí la tres el paternalismo genera agradecimiento filial el populismo dadivoso que apapacha claro a los votantes con esto y con aquello genera votos si los de votos si los opositores prometieran a los votantes voy a darle lo mismo o más que Morena muchos votantes pensarían más vale malo por conocido que bueno por conocer son este ni siquiera argumentos sino este dichos este anacrónicos miren miren donde los narcos intervinieron en la votación seguramente fue contra Xochitl que fue valiente y hasta temerale al anunciar que iba contra ellos lamentable la decadencia del pensamiento conservador y al mismo tiempo me alegra mucho el que están surgiendo jóvenes pon algo de Fabriz nada más una una respuesta una este pero no solo es Fabricio están surgiendo muchos jóvenes mujeres jóvenes recuerdo que Ciro Gómez Leiva para justificar de que estábamos mal y él queriendo ser objetivo decía nuestra generación ha resultado un fracaso no ha aportado nada todavía hasta hace poco imagínense la alegría que me produce el que en nuestra generación nos tardamos pero hayamos participado de nuestra generación a un cambio como no se veía en mucho tiempo o sea al final nuestro legado la aportación de millones de mexicanos es histórica es una transformación profunda o sea que si se pudo y que dice por ejemplo Fabrizio primero dice 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 Zahid la violencia la corrupción y la ineptitud de ese sexenio hacía esperar un voto de castigo no una ovación claro este en dónde en qué sector en qué clase social pues arriba arriba tenía que haber voto de castigo no una ovación pero el señor no se dio por enterado le voy a tener que mandar avisar con un telegrama de que ahora el pueblo es actor es protagonista en la transformación de México porque no lo notaron no se dieron cuenta de esos reacomodos no percibieron el empoderamiento del pueblo y nunca aunque dígan lo contrario porque simulan mucho han querido la aplicación en nuestro país de un verdadero sistema democrático no quieren kratos sin demos poder sin pueblo entonces no se dieron cuenta de que ahora sí es demos y kratos poder y pueblo pueblo y poder y entonces dice el autor que firma Saeed no reconoce los avances contra la corrupción y la inseguridad y da un dato uno el índice de percepción de inseguridad del INEGI claro que puede decir Saeed es que la percepción tiene que ver con la manipulación mide que si en dos 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 mil dieciocho el setenta y cuatro por ciento de los mexicanos se sentía inseguro para dos mil veintitrés ya había bajado al cincuenta y nueve o que transparencia internacional nos consideraba menos corruptos como país pero eso no son argumentos este ah esa es buenísima si dice fíjense la la decadencia y es con todo respeto un hombre mayor y sabiondo para los conservadores algunas encuestas indicaban que ganaría Claudia con una ventaja sobre Xochitl que parecía disminuir hacia el empate una sola encuesta ahora o más aún la derrota de Claudia la inesperada ventaja de treinta y dos por ciento que obtuvo Claudia en las urnas fue superior a la que obtenía en las encuestas no es cierto este había varias encuestas que daban esa ventaja es sorprendente implica que millones de votantes cambiaron de opinión a última hora no cometió ningún error garrafal Xochitl en los últimos días fue este algo este bastante parejo su planteamiento o sea o que a la hora a última hora o que muchos entrevistados ocultaron su preferencia por la candidata oficial si aquí dice Fabricio aquí hay dos cosas que decir primero ingeniero que Zahid es ingeniero como Krause su fuente solo puede ser Masik Kohler es encuestadora porque jamás en ninguna encuesta seria hubo ningún empate entre Xochitl y la actual presidenta de México para las encuestas serias los votantes ya habían decidido por quién votar en un 80% para mayo desde mayo en las encuestas además no es posible eso que de la noche a la mañana cambien millones como él dice todo lo que hubiese pasado una cosa así excepcional nadie cambió de opinión como dice pero hay un dato relevante en efecto hubo mucha gente que dijo que iba a votar por Xochitl y que a la mera hora no lo hizo tenía 33% en las encuestas y no pasó del 27% en la elección quizás se debe a que existió mucha presión en ciertos ámbitos laborales para decir que no se iba a votar por el obradorismo sí eso también que existió trabajadores me consta que en el 2006 los Coppel también ahora sí mandaron una carta a sus trabajadores diciéndole en el 2006 me consta de que iba a ser una desgracia si ganábamos y que se iban a quedar sin trabajo o algo así sí y qué hizo la gente pues se quedó callada si le preguntaba sí por por Xochitl pero a la hora de la bora pues el voto es libre es secreto y les dijeron toma tu champotón precisamente por el ninguneo el querer menospreciar al pueblo pues eso es lo que está pasando adelante ¿sabes? 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 o o o o o o o o o ¡Gracias!